Mi infancia fue muy feliz, una infancia compartida con mi hermano mayor, bajo el amparo siempre de mis padres. Todo giraba alrededor de la familia, de la importancia de esa imagen familiar. Él me dice que va a estudiar medicina. Y bueno, mirá, tu padre no es Rockefeller, le dije. No, no, viejo, dice, vos no te das problema. Y dice, yo me voy a encargar. Y él trabajó siempre para poder costearse los estudios. Lo que uno recibe de aquella persona a quien le estás brindando o le intentás brindar todos tus conocimientos para mejorar su salud, es eso lo que me llevó básicamente a elegir ginecología como especialidad. Leandro Rodríguez Lastra es un médico con vocación. Sabe que estudió para salvar vidas. Sin embargo, una situación en la guardia del hospital cambió su rutina y el resto de sus días. Aquel día fue, era una guardia como cualquier otra. Era una guardia en la que uno está siempre al pie del cañón, para el que reciba, hasta que recibo a esta paciente. Y fue un quiebre muy importante. Tenía mucho miedo por los dos lados. Tenía mucho miedo por la salud de la madre, tenía mucho miedo por la salud del niño. Fue un contexto muy difícil. Leandro, junto a un equipo de profesionales, deciden que la mejor opción es ayudar a la joven a continuar con su embarazo a pesar de su deseo de abortar. Todos coincidieron que era lo mejor para la salud de ella y el bebé. Todo sucedía rápidamente en el 2017. A fines de ese año me vi en una comisaría dejando mis huellas digitales como uno configura un delincuente, un asesino, para luego aumentar toda esta pesadilla que fue transcurriendo. Entonces en ese contexto veía esto como algo ridículo, como algo que no tenía ningún sentido y que debía forzosamente extinguirse por su propio peso. O sea que de la chica no recibió ni una denuncia. No, 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 la chica no presentó denuncia a su familia tampoco. Hablamos mucho con la familia, hablamos mucho con ella. Digo, no solamente yo, hablo en plural porque tiene que quedar en claro que yo protagonicé aquella guardia. Pero había todo un grupo de gente que estaba cuidando de esa paciente. En sus momentos de bajón anímico sí exigía que se realice un procedimiento que, insisto, no se podía hacer. Hasta el Ministerio de Salud de Río Negro se pidió en ese mismo sentido. Así que esos momentos eran muy dolorosos para todos. Cuando Leandro me cuenta lo que había pasado, primero me sorprendí. Y no pensé que esto iba a llegar a donde llegó, porque es una locura pensar que un médico que actúa y que le salva la vida a una paciente y le salva la vida a un bebé. O sea, la verdad que yo no lo podía creer. En ese momento lo que sentí, primero bronca y después mucha tristeza. El temor más grande era que lo condenaran. Lo único que ahora espero es que, bueno, que no sea firme la condena. En medio de todo el proceso, Rosana queda embarazada y esa noticia renovó la alegría en toda la familia. Vinieron los estudios y me dijo que quedamos los dos bastante sorprendidos. Me acuerdo que nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque realmente fue inesperado. Fue clave para nosotros, para vivir esta experiencia dolorosa en el contexto de una situación de felicidad, una circunstancia de felicidad única en la vida de una persona como es ser padre. Me sentí acompañada por mi familia, mi mamá, la familia de Leandro. Fueron como los pilares para poder sostener toda esta situación. Y después mucha gente que se fue sumando. Los momentos de felicidad me los reservo para las personas que quiero y las personas que me van a levantar, no para las personas que me van a seguir golpeando. Creo que los tres estamos muy fuertes, principalmente con el gordo que es lo primero y fundamental, lo que nos mantiene. Estamos fuertes tratando de sobreponernos de lo que pasó, siempre para adelante, eso sí, siempre. Las agallas que tiene el tipo, él es un tipo fuerte. Apenas el caso tomó estado público, muchas ONGs defensoras de la vida y varias iglesias cristianas organizaron marchas de apoyo a la familia. El apoyo fue muy grande desde un primer momento y se valoran muchísimo. Fue un grupito de gente que en principio se me presentó en la puerta de las audiencias y me brindaba su apoyo y me saludaba. Y después ese grupo aumentó y después se presentaron con carteles. Y el día previo al veredicto fueron cuadras y cuadras de gente con carteles, con cánticos. Fue una fiesta, fue una fiesta real. Una fiesta donde había alegría, donde había la alegría de saber que todos estábamos ahí por lo mismo. Todos estábamos por la defensa de la vida. El amor de aquel que no te conoce, el amor de quien se te acerca para brindarte su apoyo y con quien tenés eso en común y que es muchísimo, es muy poderoso. Hay un par de instancias más además de la apelación. Mientras, se aferra a su familia pensando en la importancia de salvar las dos vidas. Desde Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Kou. Antes de la infancia, la p inglese.